Me siento muy bien, la verdad que más contenta de volver a regresar al tatami, en Cancún me sentía mucho más nerviosa por lo mismo que llevaba el año sin competir, ahorita como que los nervios un poco más tranquilos, por lo mismo que ya me sentía mejor cada vez, él está entrenando con mis compañeros con sub-20 y así, entonces me sentí muy bien. Sí, así es, cada pelea se va aprendiendo algo nuevo, perdí pero me llevó muchas cosas para mejorar y seguir trabajando y pues seguir echando ganas. Tengo mi walkout en 62 pero quiero ir al Panamericano en 67, voy en 67 al Panamericano porque también estoy para Cali en 67, entonces me quiero concentrar en este peso. Pues yo quiero lograr medalla, el oro claro que siempre está en mi mente, es lo que yo busco, siempre trabajo para eso y pues a buscarlo, ¿verdad? Para el México Open y para el Panamericano, para los dos. Muy bien, de hecho, o sea, el que nos tengan como una burbuja, que nos hicieran pruebas, todo eso más es sentir segura, el poder estar con mis compañeros y no sentirme como, ay, qué tal si me contagio, me siento muy seguro y es lo que más es sentirme bien. Pues todas las medidas sanitarias se llevan muy bien, o sea, se siguen al pie de la letra, no corres riesgos, entonces les recomiendo que vayan al México Open para que se foguen y sigan otra vez, vuelvan a empezar su competencia, o sea, vuelvan a competir después de un año, es que no han podido salir a competir, entonces sería una buena oportunidad, sí.